¿Nevadas o no? Hay luna, así que no hay nieve por ahora, ¿no? Hubo nevadas en la zona de la Sierra del Corvo, en la Santa Cumbre, en la jornada de ayer, algo en hora de la madrugada y después algo en la hora de la tarde. Hubo nevadas en la provincia de Mendoza, en La Pampa, en Catamarca y en Rioja, y en el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hubo ahí nevadas intensas, especialmente en Buenos Aires, fueron las que mayor cantidad de cobertura estuvo de nieve, de la Sierra de la Ventana, de la Sierra de la Ventana, claro. Ahí sí hubo temperaturas bajo cero. En la jornada de hoy, tanto en el aeropuerto como acá, como en las sierras de Corva, las temperaturas son de 3 grados, 6 décimas bajo cero, hasta los 7 grados y medio bajo cero en Corva, en el sur y sudeste de Corva. Nosotros en la sierra tenemos 4 grados y medio bajo cero a esta hora de la mañana. En la provincia de Mendoza también 7 y 8 grados bajo cero, en La Pampa 5 grados bajo cero, y en la zona de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, entre 5 y 7 grados bajo cero. En el norte provincial también, Santiago del Estero, otra de las temperaturas, 4 a 8 bajo cero. En la zona de Tucumán, 3 grados, porque el cielo está nubulado en este momento. Bueno, en todo el norte ya va a tener temperaturas bajo cero el día de mañana. Seguirá la condición en tiempo frío. Mañana también, heladas matinales, mínima entre 0 y 2 grados bajo cero. Y viento del sector ya va a cambiar el sector norte, o el desplazamiento del frente frío. Y las máximas van a estar rondando entre los 10 y los 12 grados. El día miércoles también, un grado bajo cero en las zonas suburbanas. En el sur de la provincia va a estar heladas, dos grados bajo cero. Con viento del norte, máxima de 12 grados. Y el día jueves y viernes, la temperatura ya en positivo, entre 0 y 3 grados. Y máxima entre los 11 y los 13 grados. No va a subir mucho la temperatura a largo de la semana. El sábado ingresa otro frente frío. No de estas mismas características, pero un poquito más tenue, digamos. Pero temperatura que el día domingo, ahí sí tendremos heladas matinales nuevamente, entre 0 y 2 grados bajo cero, con máxima de 12 a 14. Hoy el sábado, mínima de 3 o 2 grados. Y el cielo estará parcialmente nublado, con máxima de 12 grados. En definitiva, todavía nevadas para acá, para Corva, así en forma intensa, todavía no lo vamos a tener, dependerá de estas zonas de bajas presiones. Si entran zonas de bajas presiones con humedad desde el Pacífico, vamos a tener la posibilidad de alguna nevada. Si no, de lo contrario, seguiremos esperándolo en Corva. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande, Mario. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta luego. Mario Navarro, entonces, con los datos del tiempo, lo que será hasta, por lo menos, el próximo miércoles frío intenso. Y después, un poquito de ascenso de temperatura, pero no mucho más.